Bacheo Luno está medio estropeado en la avenida Rotter, ¿eso se va a hacer ahora, después? Sí, ahí ya armadas dos cuadrillas en forma permanente. Le estamos apuntando al año que viene ya a armar otra estructura. Estamos comprando material semana por medio para cubrir todos los frentes que tenemos. En su momento se lo pregunté al Intendente Saliente por qué no había hecho los 200 metros que son, porque quedaron al fondo de lo que es la Rotter. Bueno, lo voy a tener que cubrir yo ahora en el plan de bacheo, no en el plan de bacheo, sino en el plan de asfalto que se viene para el año que viene. Se van a hacer esas dos cuadras. Se van a hacer esas dos cuadras y otras arterias que también tiene complicado el 1, cuando vos venís de lo que es Gregorio Álvarez, que te encontrás con el primer reductor, ahí hay un sector... Ah, la bajada hacia Rotter. Está bastante complicado también. Así que hoy hay dos cuadrillas, una de mañana y una de tarde, que vienen trabajando fuertemente todo lo que es bacheo. Ahí el 1 tiene algún tipo de prioridad. Y el 1, sí, por una cuestión lógica de que son arterias principales como central, también lo que es Rote, que ahora anduvieron, el Otaño, Centenario, bueno, sí, ahí hay para hacer bastante. Igual se ha avanzado, pero bueno, siempre la que por ahí nos mata son las roturas de lo que es todas las instalaciones de agua, y eso es que las pérdidas nos matan. ¡Gracias!